El genio de Don Simón Lo tenemos aquí en un croquis He hecho un croquis para entenderlo todo Tenemos aquí los extranjeros Que vienen por ejemplo a Sevilla Los españoles que vienen fuera de España Y quieren ir a Sevilla Y luego tenemos los españoles He puesto uno viviendo en Barcelona En Barcelona hay mucho español Entonces vamos que queremos ir a Sevilla ¿Qué pasa? ¿Podemos todos ir a Sevilla o no? Ahora nos lo explica Don Simón Atención Tenemos Una situación en España Que tenemos que controlar La llegada de extranjeros está sujeta A una serie de restricciones importantes Ahora mismo hay países De los que no se puede venir Para situaciones, cuestiones muy particulares De muchos países es necesario Haberse realizado unas pruebas Que garanticen que se es negativo Con lo cual no cualquier extranjero Puede venir a España Es cierto que Los extranjeros que tienen residencia en España Pues pueden venir Igual que un español Que trabaja fuera Y tiene residencia en España Puede venir Es cierto que En algunos casos Se dan incongruencias Como que Un extranjero pueda venir Pero un español no pueda moverse A otro lugar Donde tiene segunda residencia Es verdad que algunos Algunos extranjeros Tienen segunda residencia también Pero muchos primera Por lo tanto Sí que es cierto Que a veces no es fácil De explicarlo Se está conjuntando aquí Diversos Digamos Criterios Diversos intereses Que tenemos que conjugar De la mejor manera posible Siempre garantizando La mayor seguridad posible Es cierto Que están viniendo extranjeros Pero también es cierto Que están viniendo Con cuentagotas Y yo creo que Tenemos que oír un poco De Hacer unas comparaciones Un poco fáciles El que venga Un inglés O el que salgan De una ciudad española 20.000 españoles A otros sitios No es Lo mismo No es la misma envergadura Pero sí que es cierto Que a veces se generan Incongruencias de este tipo Que no son fáciles de explicar O al menos A mí no me resultan Fáciles de explicar Porque no tengan Ningún sentido Simón No tiene ningún sentido Y además Mientes ¿Desde cuándo Solo viene un extranjero Y en cambio Los españoles Se mueven en 20.000 Vamos a ver Que dicen Las estadísticas España ha cerrado Para el turismo nacional Abierto para los europeos En enero Llegaron 274.000 Viajeros Extranjeros Por ocio Mientras que En el interior Del país Se impedía La movilidad Entre comunidades Esto Para ti es Un Un Extranjero Que viene aquí De ocio Uno Que cuando llega aquí Sabes Como las muñecas rusas Esas Se multiplican Y te salen 274.000 Viajeros De verdad Nos estás tomando el pelo Tanto Y nosotros Calladitos Y espera Espera Que viene lo mejor Que viene lo mejor Fernando Simón Condecorado Con una medalla de oro Por su labor Durante la pandemia De COVID Dice por aquí Tócate los cojones Y baila Tal cual Pero Tranquilos Tranquilos Porque Tengo la solución El truco Para poder ir A Sevilla Si eres un español Viviendo en cualquier parte De España Te vas Por ejemplo A París A Inglaterra A Francia Donde te dé la gana Coges un avión Y de ahí ya Eres un extranjero ¿Vale? Que te puedes venir A Sevilla ¿Vale? Si eres un extranjero español Y te vienes A Sevilla Tranquilamente Esta es la ruta Del bacalao La ruta Para poderte mover Por España Salirte de España Para luego entrar Y tener más derechos Que el español Que vive en España Porque así estamos En España Los inmigrantes Tienen ahora mismo Más derechos Que los españoles Cojonudo Para más consejos De Joan Planes Y trucos Para poder viajar Por España Sígueme Suscríbete Dale a la campanita Y a todo lo que te salga Dale a me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo A disfrutar del día Si te dejan moverte ¡Chao!